Centrame en una de las, en uno de los aspectos, una de las facetas que para mí definen la naturaleza vital del periodismo. Bueno, no todo lo que sale publicado corresponde a esa definición, no todo lo que es, pero, sobre todo, está muy claro y cada vez más claro para todos, siempre lo ha sido, pero especialmente en esta edad, de que la información es poder y de que tienes, que quienes tienen acceso a la mejor información tienen, por supuesto, mayor poder. La democracia está predicada en el gobierno de las mayorías cuyas decisiones inteligentes mediante la deliberación ciudadana deben ser producto de una buena calidad informativa. Entonces, mientras, por ejemplo, en los estados, los servicios de inteligencia muy especiales, si yo lo digo democracia, buscan desegmentar la información de acuerdo a su importancia y la más importante va al menor número de usuarios, en el periodismo es exactamente al revés. Para nosotros, la información más importante debe llegar a todos. Entonces, nuestra misión es darle a la gente el poder de la información para que entonces puedan tomar decisiones inteligentes y puedan hacer proyectos de su destino y no puedan tratar de hacer de nosotros. Y no se han llevado a favor de lo que ahora se llaman los Facebooks, ha sido siempre la desinformación, que no se han llevado a las asesores que le dan por las publicidades, por las demagogias, por todo aquello que han institucionado a la verdad. Sol Genici, en su discurso de aceptación a Trump Nobel, lo dijo quizás con claridad decisiva. La dictadura, la opresión siempre, y la violencia siempre han estado en una asesormentiva. De tal manera de que la libertad debe estar siempre unida a la transmisión de la verdad en los hechos. Y eso es el papel central del periodismo, y especialmente del periodismo de investigación. Lo que significa de que la libertad central del periodista, y esto es algo que debe estar claro para todo, para todo aquel que ingresa al periodismo, no va a ser con su medio, no va a ser con los dueños del medio, va a ser con la gente, con el público, con el pueblo. Pero, ¿y ustedes, por ejemplo, con la experiencia que tienen en este argumento específico del periodismo de investigación, donde el tema fundamental es la lucha contra la corrupción, y justo, como decía Ignacio, perciben en la población esa necesidad de que se descubra, de que hay esa... Bueno, claro, no ha visto la indignación que ha surgido después del caso del lado juez, no ha visto cómo algunas figuras han llevado de un día al otro a la desgracia política, cómo los supuestos prestigios, algunos se han ido del tacho de un momento al otro, en el momento en que ha salido, y la reacción de indignación generalizada que ha habido, por supuesto, por supuesto que hay una inmensa necesidad de la gente. Lo que pasa es que podría decirse, para eso estamos conversando, como que esto es, ya se sabía, ¿no? Cuando uno escucha a las personas generales, no se sabía, ¿no? Entonces, yo, mi preocupación, de repente equivocada. No, es eso. Sí siento que en el caso puntual de lo que son los audios de la corrupción o la bajuesta, sí ha sido sumamente estimulante, precisamente por las repercusiones que se han tenido, no solamente entre políticas y judiciales, sino puntualmente por la reacción que ha tenido el país al respecto. La Vallato vino, se instaló, abrió una serie de investigaciones, pero por lo menos mi sensación es que durante los meses siguientes era incluso de apatía. Se hablaba incluso de este desapego que había respecto a la política, ya no querías saber nada con la política, no querías involucrarte. Lo que el aporte importantísimo de esta investigación ha sido despertar esa apatía, este proceso de indignación, pero que no se debe de quedar ahí, porque el proceso de indignación ya hemos pasado bastantes, ¿no? Insisto, el tema es qué sigue después de este proceso de indignación y mirar que en todo este tema de corrupción, no es solamente los jueces, que en este caso son los temáticos los que estamos mirando, los que los hemos visto desnudos en toda su podretumbre, sino también en ver qué pasa en otros estamentos del país. O sea, los niveles de tolerancia de los peruanos frente a la corrupción sigue siendo alto. La cantidad de denuncias que pueden estar llegando, además de congresistas, además del presidente, es también del alcalde de un distrito de 10 mil habitantes, que de pronto descubre que entró sin un medio y ahora pues tienen casas de tres pisos, también de cuatro por cuatro, y lo que es peor, no pasa nada. O sea, yo sí creo que si algo debemos aprender es que la impunidad que garantizaban precisamente todos estos jueces, todos estos fiscales, tienen que acabar ya. O sea, ese es el mejor antídoto. Y es que creo que aunque sí existe una sensación generalizada y una sospecha de los ciudadanos de probablemente hay políticos que roban, o una parte, o una parte, porque no sé si la gran parte es una parte de ellos roban, probablemente hay una confluencia de intereses y acuerdos en contra de los ciudadanos y del poder político y el judicial, pero una cosa es saberlo y no hay que demostrarlo. Y demostrarlo con audios y demostrarlo con evidencias. Y claro que hay internet, yo no encuentro ningún país donde de repente cuando se pone un nuevo encaso de investigación periodística sobre la mesa y se demuestra con documentos, con narraciones, con evidencias, no con chismes, sino con pruebas, que existe una trama organizada de crimen, de corrupción, de lavado de dinero, de financiación ilegal, de perdidos, claro que se generan consecuencias y genera cambios en la sociedad, de interés en la sociedad. A mí lo que me preocupa, volviendo un poco a lo que comentabas, era cómo se garantiza esa independencia de los medios y qué parte lo jugamos. Porque todos los medios dicen ser independientes, ninguno te dice yo dependo del gobierno, yo soy el medio del servicio del gobierno, o el servicio de la banca, o el servicio de la alcalde. Todos dicen ser independientes, pero para que un medio sea independiente, más allá de su voluntad, de la voluntad, de la buena voluntad de sus periodistas por serlo, hay unos condicionantes económicos. Los medios son independientes si sus dueños tienen o no tienen intereses y cómo son esos intereses, cómo se mezclan con los intereses de aquellos de los que informan. Son independientes y son rentables. Si un periódico pierde dinero y sale cada día a la calle, y hay muchas evidencias de periódicos que pierden dinero y salen cada día a la calle en todo el mundo, lo hacen porque su negocio es otro. Su negocio es las relaciones públicas del poder, y ahí se pierde dinero porque se gana en otro sitio. Y son independientes los medios en función también de cómo se financian, de a quién le den sus ingresos. No son los mismos medios que defienden de los lectores que medios que defienden en medidas inmensas de la felicidad de los gobiernos. Pues evidentemente no puedes controlar a los gobiernos de su poder si cobras de él y tus ingresos, y tu sueldo de los periodistas dependen de él. Sí, a ver si realmente nos puede ayudar con el micrófono de Ignacio. Bueno, hagamos un poco para nuestros invitados, de pronto el caso más emblemático que ustedes han tenido de periódico en investigación y luchar contra la revolución. Bueno, mira, si en algún momento hay un curso, si enseña un curso sobre periodismo en investigación y geografía, lo que tengo que enseñar yo, tengo una cantidad de años en periodismo que me hace muy difícil pensar en cuáles pueden haber sido los casos más importantes. Me pongo a pensar, por ejemplo, si todo el esfuerzo que hubo desde los años 80 y el intenso epistémico durante los años 90 por demostrar la entrada corrupta de la dictadura ferrimonio, la influencia esencial que tenía Montesinos dentro de ella y cómo la llevaba y cómo la manejaba, no fue un caso emblemático, porque allá fue, precisamente, el caso de la corrupción y el crimen en el poder. Y, sin embargo, lo ha sucedido con tantos casos mayores de corrupción. Llega un momento en el que las líneas se difuminan completamente durante los años, de sus mayores años de poder, Fujimori y Montesinos. Eran defendidos por el gobierno de Estados Unidos, eran Montesinos de una relación privilegiada, fantasía y, básicamente, la inteligencia manejaba, cerraba la diplomacia bilateral y podía salirse con la suya en muchísimos aspectos. Y los pocos periodistas que seguíamos tras esa línea, básicamente, no podíamos indicar sobre eso, porque se decía que estábamos obsesionados con el tema. O, como decían los gringos, los recrustedes jornalistas, que era básicamente como ponerte ahí la truco como periodista. Entonces, esa lucha puesta arriba, de largo plazo, largo tiempo, no sé cómo eléctrica. Ahora, esto más recién. A mí me ha tocado vivir, por fortuna, una de las épocas de gloria del periodismo de investigación histórico tradicional. Y, luego, me ha tocado vivir toda esta transición llena de crisis, de tramas asistenciales hacia la era digital, la transición que estamos viviendo. Y, entonces, hemos visto cómo salas enteras de la relación que han sido dignas, cómo unidades de las unidades que han sido, del periodismo de investigación, han sido aniquiladas, cómo el principio de la pared que rojía el gobierno de los nuevos periodos de muchos sitios fue roto por las necesidades de poder mantener básicamente los niveles de ingresos. Y, en medio de esa defunción masiva de medios, donde hubo gente como José Talalos, famoso periodista brasileño, que clamó el periodismo de investigación que está siendo asesinado, de repente surgen estos medios nuevos, estos medios que se van creando casi de la nada, que viven como pueden, que llegan a la idea de que, de repente, el ambiente digital, con todos los problemas que ha traído, tiene también una gran promesa, que tú puedes llegar a todo el mundo, con muy poco, de que lo único que necesitas, como para hacer bien, es, bueno, tener cómo comer, y luego poner tu mejor conocimiento para publicarlo, de repente, de una manera muy sencilla. Gustavo, entonces, de ahí, ha salido todo este nuevo movimiento del periodismo de investigación y ahora, no solamente no ha sido asesinado el periodismo de investigación, sino que, a mi entender, y a mi de muchos otros, está entrando en un nuevo y gran florecimiento. Y tú ves ahora, que en América Latina, buena parte de las grandes manifestaciones que están saliendo, son hechas por estos medios nuevos del periodismo de investigación y de que eso ha hecho posible de que ya no pueda haber, en muchos casos, control empresarial sobre lo que se hacen los medios, como sucedía antes. No puede, no puede haber otro control que los más directos de la edad. Sí. que los más directos de la edad se han logrado. Una pregunta muy breve, por favor. ¿Nunca te cruzaste con Montesinos? ¿Así? ¿Antes o después de lo que pasó? Sí, sí, me he cruzado con Montesinos. ¿Qué te dijo? Digo, primero, quiero decir una cosa, mi familia, mi familia Montesinos tiene una amistad de tres delegaciones. y lo que yo, en el fondo, yo creo que es otra cosa, yo pensé que en la edad de la edad de la edad se iba a causar sorpresa, porque en la edad de la edad de la familia Montesinos es un familia ilustre. Alfonso Montesinos, donde Alfonso Montesinos, Adela Montesinos, han dado muchísimo a grandes músicos, gente que dedicaba al arte, gente que dedicaba a la cultura. La edad de la edad fue la excepción. Puso, aplicó la gran inteligencia que en la marca de fábrica de Montesinos a alquiler. Bueno, yo empecé escribiendo sobre el 1883 y en algún momento, 1991, 92, me encontré con él de casualidad, un domingo por la tarde, en un club donde pensó que podía tener una reunión caleta. y ahí había llegado yo con mi esposa y mis hijos y traté de que no me viera mientras desesperadamente buscaba por mí, pero que era entonces el medio de alentado fotógrafo para que llegara. Pero por supuesto que me vio ahí mismo, era amigo y durante como 90 minutos nos estuvimos dando el mal del ojo puntuamente, haciendo todo tipo de promesas, la mayoría de las cuales han sido cumplidas. Y eso que todo, muchos años después, lo he visto hace unos meses, en un juicio en la base naval, donde fue aclararse el secuestro, el objeto, el golpe de estado de los enteros y pues ya lo vi tal como está ahora que pude todos estos años de cárcel y no hubo nada más que mirarlo, observarlo y alejarse, sintiendo que toda esa época quedó atrás. Eso es lo que pasó. Muy bien, ¿cuál es tu experiencia en el caso? Bueno, son un baño, ¿no? O sea, me ha tocado vivir la época del Fujimorato, donde también es cierto que, mira, coincido con Gustavo cuando señala que todos estos esfuerzos que hay que seguir estimulándolos, hay que seguir fortaleciéndolos en el periodismo de investigación. Si tuviera que hacer un diagnóstico, no estoy tan segura si estamos en esa etapa en la que punto hay todo este restringimiento. ¿Por qué? Porque para hacer periodismo de investigación se requieren recursos y esto es sumamente difícil. Siempre se dice que, bueno, en los medios comerciales, pero en los medios comerciales de verdad apuesta más por otros programas de la mayoría. O sea, dentro de los grandes canales de televisión los programas noticiosos no son precisamente los mimados de lo que son los canales, ¿no? Están las series que pueden tener por ahí también los horarios especiales. Es por eso que seguir haciendo periodismo de investigación incluso dentro de un medio comercial, como puede ser en este caso de Unión de la historia Panamericana es de verdad de parte de mi equipo y me lo siento heroico. Porque Panamericano no tiene un equipo de investigación, cosa que puede tener autoridades de comunicación. No lo tenemos, pero cuando uno se puede pensar en medios de comunicación, quedan poquísimos comunidades de investigación. O sea, te queda el comercio, te queda la república y, bueno, América Televisión y para se juntar a lo que se refiere a los grandes medios. Es cierto que ahora todo el esfuerzo se ha preocupado por eso precisamente en Internet, en Google, en este tipo de grupos que son una alternativa magnífica, realmente magnífica y que están dando una batalla bastante fuerte. Pero sí, es difícil, hay que seguir manteniéndolo, hay que seguir peleando. Yo sé yo a veces un panorama a veces pues pescidicia, Porque uno puede estar sacando una denuncia y sacando otra. viene la indignación pero luego también no pasa nada. Entonces, pero eso no significa que tengamos que pues se jade en esta lucha, hay que seguir para adelante. Casos de los últimos años hemos estado en varias, ¿no? Hemos estado en el tema de ecotécnica, por ejemplo, que era un caso que ya estaba a punto de ser archivado. Creo que eso es el aporte más importante respecto a todo lo que se conoció después respecto a estos fondos con los que contaba Alejandro Toril. Bueno, ahora ya sabemos de dónde podía prohibir. Porque ya necesitaría que también pues no es que trabaje muchísimo, en algunos casos sé que hay muchos digitales que sí, que son realmente para el caso estorero pero no es el de la mayoría. Y ahí simplemente les dijeron que venía de una offshore y punto. Lista, lista, lista para archivarse y ahí reconozco mucho y ahí es el trabajo de Marco Vázquez que se fue hasta Costa Rica y investigó, jaló, jaló, jaló hasta que encontró precisamente a la suegra de Alejandro Toledo y ese fue el gran destape. Luego ha venido el tema de las agendas durante el gobierno de Ollanta Humana, ¿no? Que también, digamos, según por el reciclo vamos, las agendas se las entregaron y punto, ¿no? Y la verdad que no fue así porque tuvimos que trabajar durante ocho meses constatando absolutamente todos los datos y ahí como directora lo que me tocaba hacer era ser pues el abuelo del diablo, ¿no? Es decir, no, no te creo, no, eso lo pudo haber escrito el vecino, este dato lo pueden haber sacado de nuestros públicos de las fichas de violaciones, entonces era el corroborar cada uno de los datos porque también el tiempo ha terminado pues dando una razón, ¿no? Y, bueno, pues bastantes otros casos que podría, digamos, ser mejores y aportar un poco el episodio.